Hola, soy Rubí y soy una tortuga laúl y la más grande de las tortugas marinas. El océano es mi hogar y mi comida favorita son las medusas. Necesitamos tu ayuda ya que no hay muchos de nosotras. Nunca debes de soltar globos al aire y nunca tirar basura. Aunque vivas lejos del mar, los globos pueden volar cientos de millas y reventarse sobre el mar. En el océano nos podemos enredar con los globos y el plástico o los podemos comer, causando nuestra muerte ya que eso nos tapa el estómago. Dile a tus amigos, familiares y en la escuela que nunca deben soltar los globos al aire. Ayúdame a mí y a mis amigos a mantener el mar limpio. Hola, soy Rubí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.